La verdad mis hermanos todos vivimos lo mismo Sentimos la gran presión por vivir en un abismo No es distinto, somos uno porque existe el carnalismo Y aún sufrimos como vimos en la cruz a Jesucristo Después de todo insisto, no hay por qué pararnos Crecimos en la pobreza, pero no hay que doblegarnos Pues cabrones, al contrario, todos formamos la fuerza Es el arma más letal para cumplir nuestras metas Respeta al que respeta, así me enseñó mi padre Pero al que no te respeta, pues dale toda su madre Carnales, lo saben, el sufrir es cotidiano Desde el primero de enero hasta que gritan feliz año Muy lejanos, estamos de las alturas Pero aquí en nuestro país, el que lucha es que perdura Que locura, la verdad, pero gente que le hacemos Recuerda de tus acciones y pensamientos Tú eres el dueño Estresado, encerrado en los pensamientos Momentos buenos y malos, fueron acontecimientos Duros siguen los cimientos, gracias a los sentimientos Fuerte sigo como el hierro y aún ardiendo como el fuego Sin temer, sigo el juego, pues para mí no hay barrera Malos ratos y tragedias me dejaron bien listo para la guerra Hoy enfrento una fiera, pues una ya me ha vencido Soy un ángel de mi madre y la protejo De cualquier mal nacido, sigo sin dirección Me dirijo solo con lo que dicte en mi corazón El de arriba me acompaña, me ofrece su protección Pero la vida me reta, se empeña en darme dolor El olor de victoria, pocas veces lo he sentido Percibido caminos, enfrento pero nunca me han vencido Estoy perdido, por favor, díganme qué pasa Porque a pesar que lucho y triunfo no encuentro la calma Mi mente aclama, grita que quiere escapar Ver más allá, renunciar, dejar de luchar Jamás, pero el pasado ha sido el más fuerte oponente Quisiera que el presente fuera estar ausente Siempre, siempre pienso pero es algo muy cobarde Puede que sirve rendirme, mejor dicho Yo solo derrotarme, la vida es algo invaluable Como para desterrarme y despedirme De quien ha decidido amarme Entre mis planes el primero es perdonarme Por rechazar a quien su confianza decidió brindarme Escúchame, háblame, le pido a mi Dios Entiéndeme del por qué te he alzado la voz Soy portavoz de todos mis pensamientos Pero no estoy satisfecho, mi camino siempre fue derecho Ha sido el hecho de vivir siempre bajo reglas O ha sido el hecho de escuchar a gente pendeja De que te quejas, me dice mi subconsciente Si tú eres el más culpable por confiar en toda esa gente Que están presentes en lo bueno pero sueltan veneno Y si te encuentras en el suelo te aplican la ley del hielo Espero de buenas pueda terminar Poder pensar diferente para dejar de llorar Sin parar de reír Soy feliz por existir Es difícil ver la vida Es lo que te pregunto a ti Soy feliz por existir Es difícil ver la vida